Que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Yo necesito de ti como el aire, nadie te puede querer tanto así Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darme todo lo que yo tengo Todo fue como en un sueño En nuestro amor todo va sucediendo Cómo calmar esta profunda obsesión Cómo le explico a mi alma que se terminó Me estoy volviendo loco por ti Sé que tú y yo tenemos un pasado Que a lo mejor no vuelve a sucedernos Tú me vuelves invencible No conozco lo imposible Si volteo y te encuentro aquí Pero yo sé que en el fondo de ese cruel corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país Cruzar tu cuerpo intacto despacio Y así hasta el fin Llegar al sitio más claro y exacto Contigo y por ti Aquí pasa Nos miramos fijamente En tus labios hay indicios De que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar Sin un rumbo fijo Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Pronto desde mis cenizas Me verás volar Sé que nos volvimos dos extraños Sé que nuestro tiempo terminó Ya no hay nada más que preguntar No hay motivos para imaginar No me importa lo que piensen los demás Tú eres toda mi verdad La lluvia trata los recuerdos Los hace nuestros hasta el fin Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame Sin medida Como duele verte suspirar Porque no voy a ser feliz Si supieras que puedo morir por ti Por ti Por ti Pues los silencios Se han vuelto eternos Cuando te vas A mis sueños Y a mi cuerpo A veces me cuesta aceptar Que un día se va a acabar Que nada de esto es real Parece una contradicción Subirme en un avión Sin sentir esa emoción Sin sentir esa emoción Tantas mañanas Que no quise despertar Miles de heridas Que quedaron sin sanar Tarde que temprano Tarde que temprano Sin saber ni cómo ni cuándo Una lágrima te hará extrañar despacio Con un beso Reincuente Reincuente Todo mi interior Ya no fuimos Los de antes Cuando comenzó A salir el sol No hacía falta Ni una palabra Lo que tú deseas Lo perdiste Hace algún tiempo Esto llegó a su final Cuánto te voy a extrañar Cuánto te voy a extrañar Hoy que debemos partir Dejarnos todo hasta aquí Te quisiera pedir Que no te olvides de mí Preferiría salir a buscarte Mi realidad cotidiana Encontrarte Como un reflejo Saberte en mi espejo Que en mi corazón Serías mi razón De vivir No estás aquí No es mi intención Hablar de una historia De amor Si no estás aquí No te voy a extrañar 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 Gracias.